si quieres conseguir el look de peter mckinnon tienes que ver este vídeo peter mckinnon tiene distintos looks según en qué ambiente esté grabando en este caso vamos a colorizar un paisaje concretamente un bosque que vi en uno de sus últimos vídeos acompañado de short stash que es un fotógrafo y filmmaker el color del vídeo es de un estilo moody green y eso es lo que vas a conseguir utilizando lumetri color en premiere pro solo sigue cada paso de este tutorial de color grading mi nombre es ryan yo soy filmmaker y comenzamos con ok estamos nuevamente para editar esta vez el color y lograr esos colores de peter mckinnon peter mckinnon así que vámonos de una vez vámonos a corrección básica si han visto el anterior vídeo de editar color de sam kolder sabrán a qué me refiero para que lleguemos a esta opción de referencia de ya actual de las de los fotogramas o de los vídeos o los metrajes acá está en vista de comparación si quieren saber cómo entrar entran a misa comparación en coincidencias y ruedas de color ya saben para entrar al ometri en controles de efectos lo mismo van a la imagen entran a la pestaña de color aquí listo ahora sí ahí está la parte de la izquierda la de peter y este es el metraje que tengo por cierto está en pexels lo pueden descargar si quieren hacer la misma el mismo color la misma colorización que estoy haciendo yo y pueda seguirme al ritmo así que ahí se los dejo en la descripción en los comentarios y lo pueden descargar y comenzamos listo ahora sí en la parte derecha si se dan cuenta hay más información en las altas luces los blancos sombras tonos medios negros ok por eso mi imagen está muy iluminada está con mucha luz la de peter está más sube expuesta hay poca hay poca luz más predominan las sombras los negros entonces eso vamos a hacer nosotros bajar la exposición para que esté más sube expuesta a la imagen de 50 y por ahí más o menos está bien listo ahora vamos a bajar las sombras para igualar los a la toma de peter ahí está me gusta es mucho mejor tampoco quiero perder detalles en las altas luces que son estas partes acá y si se dan cuenta en el histograma de peter hay más detalles en las altas luces en los blancos por esta parte de acá esta sección y se dan cuenta de esto y un poco de eso también en mi caso no hay mucha luz solamente es esto pero no es tan potente por eso llega hasta acá no llega completamente blanco aunque lo puedo hacer completo así igual no llevo a menos que sola ahí podría estar más o menos y bajaría ahí ahí está lo más cercano ahora bajo las sombras y hasta ahí vamos bien ya móvil contraste y los negros si se dan cuenta en esta parte los de peter no están completamente negros y esta sección que ven esta línea negra esta franja es por estas franjas negras aquí se dan cuenta entonces esto no tomamos en cuenta sino esto que aquí es donde está la información ahora vean la de peter y peter no tiene mucha información los negros aquí en nuestro metraje de mí me traje el metraje de px lo que sea aquí si hay negros entonces vamos a levantar los negros hay más o menos un poco así por ahí lo voy a dejar así ok ahora vamos a corregirlo yéndonos a la parte principal que son las curvas rgb ya saben cómo es esto si han visto el vídeo de sam kolder sabrán y vamos a corregir vamos a esta parte acá están los negros recuerden sombras tono medios altas luces y blancos vamos a mover ahí un poco ahí no ahí ahí está mucho mejor listo ya se corrigió y que más que más que más vamos quiero bajar esto de acá y más o menos quiero que esté casi casi similar a la de peter creo a un poco más esto es por más por el lado de los tonos medios de sombras de estos tonos medios y ahora vamos a corregir porque los negros se han bajado quiero subirlo ahí está mejor ya esto es lo más cercano tampoco quiero irme muy abajo y vámonos ahora vamos a cambiar esto en vez de exposición este de luminancia he formado una luminancia vamos a activar la exposición rgb y aquí es donde viene el look me han gustado antes la imagen ahora como está después esto vámonos al canal azul en el canal azul tengo que igualar igual los este los dos canales tengo que volver igual lo que por ahí un poco hacia arriba ya quiero dejarlo ahí hasta ahí yo lo veo bien la verdad se puede ir corrigiendo en el camino así que vámonos al canal verde en el canal verde si se dan cuenta lo mismo miren los negros del canal verde está muy abajo vamos a subirlos lo sugo me pase hace vamos a esto si es delicado ya entiendo por qué los coloristas profesionales tienen esos este como sea una especie de helipers se me fue el nombre ahora mismo carga vamos para tener mayor precisión ok por dios así me estoy mal en la vida vamos a dejarlo ahí ok no no quiero hacerlo más largo vamos a bajar los tonos medios no esté las altas luces entre los tonos medios otra vez esto se bajó ahí está mucho mejor si quieren eliminar este este puntito presionan control y este clic izquierdo y desaparece vamos a dar una vaca de la fría y no es esto vamos a dejarlo ahí ya vamos a sacar el rojo listo el canal rojo acá es donde ya van a notar el cambio del metraje el cambio de color y vamos a bajar los negros vamos a intensificar los esto me pasé ahí también mucho mejor ahora vamos a bajar las altas luces un poco por los tonos los tonos medios ahí están mucho mejor yo lo dejaría ahí un poco ahí estaría bien si vean que se está acercando como estaba antes como está ahora tan solamente usando las curvas rgb listo ya está mucho más cerca aquí no termina vamos a el canal blanco y necesito que esto esté un poquito más como más más oscuro las sombras las estoy viendo un poco verdes acá en las sombras de peter son más un poco azules así que voy a jugar con el canal azul ya que no le hice mucho muchos ajustes para mover la vamos a presionar estos tres puntos y mover un poco las sombras ahí ahí es lo veo mucho mejor no ya me pasé por ahí está por ahí está mejor ya ya no están verdes como hace un momento ahora sí están las sombras un poco más azules cerca 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 a las de peter listo hasta ahí vamos a ir ahora necesito darle más iluminación recuerden esto a esto está más iluminado acá está más oscuro y esto se arregla con un truco que les enseñe en otro vídeo si es que no lo han visto pueden verlo aquí esto es un truco que aprendí en un curso de colorización y comencemos vamos a hcl secundario desactivamos esto esto de acá que es este los tonos la saturación iluminación nos centramos en iluminación estiramos estiramos el rango de colores estamos aquí y nos vamos solamente a iluminación por ahí más o menos ahí está eso es lo que está cogiendo vamos a desenfocar y listo ahora vean lo que va a pasar solamente va a afectar a las altas luces los blancos y voy a levantar los resaltados los tonos medios las sombras bueno no mucho por ahí por ahí ahí está y vean cómo estaba antes después antes después está mucho mejor porque hace un momento estaba oscuro listo hasta ahí ya estamos casi terminando y estamos terminando gente vamos a corrección básica voy a darle un poco de amarillos y en tono verde listo ahora vamos a cambiar y vámonos a vectorescopio vamos a quitar la expresión rgb esto tengo que agrandarlo ya vean cómo está mi imagen hay azules en mi imagen en la de peter no hay mucho y solamente un pequeño tinte azul listo entonces vamos a curvas de nuevo pero vamos vamos a la parte de aquí inferior hasta tono y saturación tono y tono aquí podemos usarlos usar y cambiar los colores como nosotros querramos según el color según la saturación o la iluminación entonces como en mi metraje hay más azules yo lo que voy a hacer es quitar si vean ahí se encuentra azules morados o magentas y un poco rojos mientras que en el de peter no hay esos colores son sólo mínimos y éste se está más yendo para los amarillos y anes y verdes entonces ahora sí voy a seleccionar desde por aquí el azul hasta por aquí más o menos los rojos y vamos a bajarlos esto de aquí se dan cuenta cómo está cómo está cambiando vean cómo estaba antes ahora y vamos a bajar esto lo que estamos haciendo es bajar la saturación ok quiero igualar los tonos de peter ya está mucho mejor hasta ahí voy a guardar porque luego luego no guardé y el vídeo no se hizo así que ya ya está ahí está vamos vamos bien vamos bien voy a ocultar un momento la toma de peter el de peter se ve un poco más de verdes vamos a ocultar eso acá está entre verdes anaranjados amarillos y un poco de cian el mío tiene más cian amarillo anaranjado claro las tomas no son exactamente iguales sin embargo se parecen ok hasta ahí me gusta me gusta ya estamos casi casi el mismo color entonces lo que voy a hacer es esto los cianes con azules voy a modificarlo y llevarlos un poco a los verdes por ahí más o menos estos son cambios sutiles si se dan cuenta tal vez en imagen no lo ven fíjense en la rueda de color se nota mucho mejor listo otra vez las sombras las veo verdes justo por lo que acabo de hacer el ajuste hace un momento entonces vamos a aquí a jugar un poco con el canal azul y aumentarle ahí están las sombras ahí está listo qué más voy a hacer ok aquí está aquí es donde ya vamos a terminar básicamente qué es esto estamos en el canal blanco ok y aquí está el canal en el verdad aquí están los negros aquí están las sombras lo que yo quiero hacer es entre los negros y las sombras que básicamente está entre las sombras y tonos medios un rango por ahí poquísimo poquísimo yo voy a agarrar voy a crear un punto nuevo y voy a bajarlo lo bajo ahí está para que sea un poco más profunda la toma y se parezca a la de peter hace un momento no tenía mucha mucha profundidad en las partes oscuras ahora ya la voy despacito despacito por ahí ya está listo gente ahora sí vean cómo estaba antes vean 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 la transformación antes ahora antes ahora antes ahora quiero hacer algo más quiero hacer algo más quiero bajarle la la saturación de las partes oscuras casi negro bueno no tanto aquí ahí sí y ahora sí ya está terminamos finalmente ya está listo antes después antes después vean la rueda de color como estaba antes y como está ahora más cercano a la toma de peter suscríbete al canal si quieres aprender más de color grading o filmmaking en general y dime qué otro filmmaker quisieras que descubra su look cinematográfico aquí te dejo el de Sam Colder por si es que no lo has visto ahora sí gente los quiero nos vemos y si hago un canal de ASMR podría ser o no suscríbete pez listo hasta que se me va el aire gente ya